Vamos a cambiar de tema y vámonos hasta, pues yo diría a San Javier porque es la imagen que tenemos ahí con el secretario de Pesca, Acuacultura y Pesca y Desarrollo Social, ¿no? Cuenta, dime bien el cargo, mi querido Andrés, porque son varios nombres. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a nuestro amigo Javier Mazoi, obviamente con el gusto de saludar a todo el equipo de Cabo Mil, del programa Los Cabos a la Carta, es un gusto saludarlos y sí, efectivamente aprovechando y utilizando la tecnología hoy a través de esta plataforma Zoom que nos permite, obviamente, poder realizar este tipo de reuniones, Armando. Bueno, aprovechamos la tecnología y efectivamente hoy en día de nuestro santo patrono, las fiestas, pues obviamente, por la misma fin, no se pueden realizar, no se pueden llevar a cabo y como fieles creyentes de este santo, pues obviamente aprovechamos y tenemos aquí a nuestras espaldas la panorámica de nuestra misión, la misión de San Francisco Javier y obviamente, muy bonita y que en condiciones normales, pues allá estuviéramos, este, amigo Armando. Oye, secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, también vamos allá a nuestro amigo Luis Antonio García, quien es el director de Formar. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Muy bien, Armando, buenas tardes y un saludo a ti, a Javier y a tu auditorio. Sí, también lo comentábamos hace unos momentos que hoy es el día de San Javier, del santo patrono de Francisco Javier y están ahí precisamente en la misión San Javier Londó, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos ahorita en... Pero, bueno, están en vivo, pero con la imagen de San Javier, ahí están en La Paz. Estamos en la ciudad de La Paz y aprovechando la tecnología, aquí en nuestras espaldas, la panorámica muy bonita de la... Oye, cuéntanos cómo vamos, cómo vas con la pesca, mi querido Andrés, cuál es la situación actual de la pesca ribereña, de la pesca en general, de todo lo que representa tu cartera en el gobierno, en cuanto a trabajadores, en cuanto a economía, qué tanto se está afectando este sector. Bien, Armando, primero, obviamente habría que decir el tema del COVID, puso a los sectores productivos primarios contra la espalda y la pared, obviamente no ha sido nada fácil para los productores de Nueva California Sur el poder reincorporarse a esta nueva normalidad, entendiendo que los mercados, obviamente, se habían contraído y que había sido muy, muy complicado el que pudiéramos seguir o continuar más bien con el ritmo de comercialización de nuestros productos, entendiendo que la producción de Nueva California Sur, pues llega a mercados importantísimos a nivel internacional y a mercados nacionales, mismos que antes incluso de tener el primer caso de COVID en Nueva California Sur, especialmente ya teníamos algunos efectos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado asiático, a donde va nuestra langosta, a donde va el abulón, donde van las almejas generosas, donde va la almeja catarina, y obviamente parte de la producción hoy también de mango que produce va a California Sur, pues están llegando precisamente a los mercados asiáticos, y que obviamente fue el primer país donde se detectó el primer caso de COVID, cierra sus fronteras, esto permite, obviamente, que se contraiga la exportación hacia esos países, y obviamente genera situaciones importantes en el sector productivo primario. Hoy, hoy hay que decirlo, Armando, afortunadamente las estrategias de atención de COVID en los países asiáticos ha venido siendo certera, y esto ha permitido que los mercados nuevamente se abran, y precisamente hoy, cuando menos en el tema de langosta, se puede estar comercializando con importantes, incluso valores de precio, que no estaban todavía en la proyección. Hoy, la langosta que produce Baja California Sur está llegando al mercado asiático sin ningún problema. Ah, muy bien. Y con valores importantes de comercialización, Armando. Entonces, ahí van los mercados poco a poco, también a nivel nacional, el mercado Guadalajara, el mercado Monterrey, el mercado de Ciudad México, poco a poco se han venido a aperturarlo. Oye, en cuanto a la pesca ribereña, ¿cómo va? Sabíamos que en la Pacífico Norte hubo problemas con los lobos marinos, se supo qué pasó, y si ha habido alguna afectación de la marea roja, o no sé qué es lo que sucedió con esta mortandad extraña que se registró hace un par de meses, y también si la pesca ribereña, pues, en lo que es el Golfo, la ribera, en fin, todo lo que es la pesca deportiva también, se están registrando buenos números, Andrés. Primero, puntualizar en el tema de la mortandad de los lobos marinos, lo único que tenemos nosotros como dependencia aquí en el gobierno es el área productiva, el área de sustentabilidad, y que tiene que ver con efectos como este de la mortandad de los lobos marinos que se presentó en las costas del Pacífico, en la parte del Golfo Ulloa, pues tiene que ver con el área de sustentabilidad, en el área de la Secretaría de Turismo, con nuestro amigo secretario Luis Araiz, obviamente, viendo la información que ellos tenían, e incluso mandamos un oficio, precisamente, al titular de Profeta. Entonces, a la orden, por cualquier solicitud de apoyo que pudieran tener ellos para poder realizar algunos traslados o algunos viajes, incluso en embarcaciones, nos pusimos de acuerdo, estuvimos en comunicación con ellos, siempre atentos a cualquier solicitud. Hasta hoy, la información que tenemos es la misma que ustedes tienen. Por la vía oficial, nosotros no recibimos ninguna información por parte de la dependencia que sí tiene la facultad y que tiene la responsabilidad, efectivamente, como es el área de Profeta en el gobierno de la República. Oye, en cuanto a la pesca deportiva, en cuanto a la vigilancia, Luis Antonio García, quien es el director de Formar, ¿cómo vamos? Porque recuerdo que había el apoyo a las pequeñas comunidades con estos torneos de orilla y también apoyo a la pesca deportiva. E incluso sabemos que se ha registrado también una importante llegada de yates a la zona de Bahía Magdalena, todo lo que es la isla Magdalena, allá por lagunas de Magdalena, aquí en el municipio de Comondú. Sí, el caso de la pesca deportiva, siendo una actividad muy ligada al turismo nacional y extranjero, pues obviamente cuando se empiezan a dar el cierre de vuelos de Estados Unidos hacia Los Cabos y también aquí en el país, o la restricción, obviamente vino a impactar, así como afectó la asistencia a eventos importantes y la ocupación hotelera, pues vino a afectar la contratación de los servicios de pesca deportiva en todo el estado, particularmente en Moreto, en La Paz y en Los Cabos. Sin embargo, afortunadamente fue una de las primeras actividades que se pudieron reactivar junto con el turismo. En las primeras evaluaciones que se hicieron en el Consejo Central de Seguridad y Salud hubo una reclasificación de esta actividad y se pudo aportar gracias a que se logró por instrucciones del secretario Andrés un trabajo conjunto e institucional con los tres órdenes de gobierno y los mismos prestadores de servicios para poder concretar protocolos, para poder realizar de una forma segura y evitar la propagación de contagios en los servicios de pesca deportiva y posteriormente también para tener un protocolo que permitiera realizar los nuevos o los eventos también de una forma importante. Eso ha permitido que se viera la reactivación y que empezara inicialmente en el primer mes de evaluación pudimos registrar de no tener nada a una reactivación un 35% y tuvimos el gusto en el último corte de revisión que hicimos que en el caso de Los Cabos y de La Paz y de Loreto ya traíamos una reactivación de arriba del 85% en la contratación de los servicios esto habla de que vamos bien, que se está reactivando vuelos se está reactivando la ocupación hotelera y que ha sido mayor inclusive el repunte en la actividad de la pesca deportiva los torneos han venido a abonarle mucho se pudieron realizar con mucho éxito los torneos, los tres del BISBIC y en total a la fecha hemos podido acompañar la realización de nueve torneos ya abiertos al público de armar cuidando nada más el protocolo los que tenemos restringidos todavía son los torneos de orilla pero la actividad podemos constar que va muy bien y fíjate Armando si me permites quisiera nada más agregar a lo que hay informado ahorita Luis Antonio el fin de semana este recién pasado se llevó a cabo un torneo local ahí en el municipio de Los Cabos con una excelente participación que superó el récord de lo que venía registrando en años anteriores hoy este torneo tuvo más de 167 equipos participantes registrados pero lo más importante Armando que sí estamos entrando al orden a través del cumplimiento de los protocolos que ha designado precisamente a través de la COEPRIS el Comité Estatal de Seguridad y Salud Muy bien, pues yo les agradezco a los dos esperamos que antes de que termine el año volvamos a platicar porque sabemos que pues una oleada de yates de lujo ha estado llegando a las bahías de a la bahía y a las lagunas de 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 Bahía Magdalena ya platicaremos también con la llegada de las ballenas espero que nos permitan seguir en contacto con ustedes por lo pronto yo agradezco mucho Andrés Córdoba secretario de Pesca Acuacultura y Desarrollo Agropecuario de Baja California Sur y a Luis Antonio García director del Formar que les vaya muy bien gracias muchas gracias a todos